Ellos saben que no están cumpliendo con el periodo medio de pago. Lo saben, porque lo ha admitido el señor Solís. Si tú sabes que no cumple el periodo medio de pago, cuando pasa de 60 días, mire, entre 30 y 60, el ministerio no se mete. Cuando pasa de 60 días ya el ministerio empieza a avisarte, avisarte o a pedir explicaciones. Cuando pasa ya de 155, el ministerio, claro, debe intervenir. Le ha intervenido a Carmena.